Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la FIA confirma que el equipo Red Bull Racing superó el límite presupuestario del año anterior, o sea 2021 y bueno, como sabemos los del equipo austriaco cometieron una infracción inferior al 5% y bueno por lo tanto el equipo stomartin violación procesal de las reglas y el equipo Williams con problemas de procedimiento ya solucionado y en un momento no hay sanciones y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing excedió el límite presupuestario durante el mundial de la temporada 2021 violando la normativa relativa a los gastos inferior al 5% del total y bueno, es la conclusión de los resultados de la auditoría publicada por la FIA que hasta el momento no informó de ninguna sanción contra el equipo de la bebida energética que se volvió a proclamar como campeón mundial de pilotos de la mano de Max Verstappen por segundo año consecutivo y bueno, el tope de coste para las escuderías se estipuló en 130 millones de euros una cantidad que iría descendiendo a medida que avance cada temporada perdón, donde me quedé con el único propósito de igualar la competitividad de la parrilla y asegurar el futuro económico de cada uno de los equipos y bueno, en el reciente gran premio de Marina Bay señalaron a dos escuderías principalmente la escudería Red Bull Racing y el equipo Stone Martin aunque también aparece el nombre de la escudería Williams y bueno, mediante un comunicado oficial la FIA confirmó que 7 de los 10 equipos de la parrilla habían recibido el certificado de cumplimiento a excepción de 3 los cuales eran Red Bull Racing, Williams y Stone Martin y bueno Red Bull por su lado accedió al tope de su presupuestario la Fórmula 1 la temporada anterior cometiendo una violación de gastos y también procesal y bueno en cuanto a Williams, bueno, explicó que se debió a una tardía presentación de su cuenta del año anterior motivo por el que el equipo fue multado pero ya cumplió y bueno, de parte del equipo Stone Martin se considera que habían cometido una violación procesal de las reglas aunque no se reveló cuál es y bueno el comunicado de la FIA nos dio más detalles y bueno, la administración del límite de coste de la FIA está determinada actualmente está determinando actualmente las acciones apropiadas que se tomarán bajo el reglamento financiero con respecto a Stone Martin y Red Bull bueno, según informa el periódico Telegraph Red Bull Racing excedió en menos de 2 millones de dólares el límite presupuestario bueno, y además también comentan que el equipo Williams fue multado con 25 mil dólares por entregar los documentos de manera incorrecta y bueno, y esta podría ser la sanción que tendría el equipo Stone Martin y bueno, el organismo rector aún no informó de ninguna sanción y mirando el reglamento hay dos formas diferentes de exceder el límite presupuestario y bueno, si hay un exceso leve o sea, inferior al 5% existen varias opciones amonestación pública deducción de puntos a la clasificación de constructores o incluso en pilotos exclusión de algunos grandes premios añadir algunas restricciones extras en las pruebas aerodinámicas o una multa económica en cambio, si existe un exceso grave que superior al 5% podría darse el caso de deducción de más puntos en el campeonato o de constructores o de pilotos exclusión de eventos o incluso del mismísimo campeonato limita las pruebas aerodinámicas de manera severa una futura reducción del mismo tope de costes y bueno, por su lado desde el equipo domiciliario Milton Keynes contestaron y se pronuncian aseguran estar decepcionado por los resultados que dio la FIA bueno, nuestros costos estuvieron por debajo del límite de 2021 y analizaremos la opción en seguir eso relataba a través de un corto comunicado y bueno, si la FIA critica duramente al equipo domiciliario Milton Keynes podría verse como injusto considerando cuán nuevas son las las regulaciones del límite de costos y cómo están tratando cómo están y cómo todos se intentan entender entenderla en esta etapa y bueno, pero pero si el órgano rector es demasiado indulgente y blando podría abrir la puerta a que los equipos a que los equipos rivales se sientan que ya no necesitan ceñirse con los límites de gastos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, pues